¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, a este live. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo este concierto. La verdad es que estamos pasando situaciones difíciles, lo sabemos, pero vamos a distraernos un ratito con mucha música, con mucho amor, mucha luz para ustedes. Tengo esta noche un gran equipo conmigo, personas de mucha confianza, personas que son grandes músicos aquí en Guatemala. Y tengo el honor de tener aquí al maestro Roberto Estrada en teclado en el piano y pues vamos a escuchar un poquito del maestro Roberto. El maestro llevo muchos años de conocerlo ya, de compartir ya varios proyectos con él. La verdad es que estoy muy feliz de que él esté esta noche conmigo. También tengo a Sergio Cepeda en las guitarras, amigo. Hola, hola. Eso. Y también tengo a Vicente Montes en percusión. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Ándale, muéstranos, muéstranos. Eso. También tenemos allá en consola a Suseli Morales en producción. Por allá anda atrás. Ella nos va a estar viendo y ayudando mucho con el audio. Y también a todo un equipo allá atrás. Gracias por toda su ayuda. La verdad es que estoy muy emocionado de tener este live con ustedes. Vamos a ver qué pasa. Traté de que no nos... No decir, vamos a ensayar. Vamos a ver qué fluye. Vamos a dejar que salga del corazón esta noche. Y también para complacer lo que ustedes quieran escuchar. Así que estoy muy feliz también. Agradecido. Aquí estoy en contacto con todos ustedes. Gracias a Elliot Music Channel por esta transmisión. También agradecer muchísimo a TV Azteca, a la Academia por brindarnos sus plataformas, por abrirnos esta puerta para poder tener este concierto. Y pues aquí los he estado leyendo. Ya están conectándose. Saludos Guatemala, México. Tenemos mucha gente de México. También tenemos Costa Rica, El Salvador. Toda Centroamérica. Toda Centroamérica está conectada esta noche. Y estoy muy agradecido. También varios estados de México. Estados Unidos también. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Y bueno, quiero empezar esta noche con una de las canciones que más han pedido. Que ustedes han hecho suya también porque la escuchan. Y pues esto es Después del Café. Así que espero les guste esta canción. Pues fue mi primer sencillo, mi primer canción que salió. De hecho, la producción la llevó el maestro Roberto. Así que la verdad, un aplauso, un aplauso. La verdad es que fue una canción que salió muy bonita y que salió literalmente del corazón. Con mi amigo José Javier la compusimos. Con la ayuda de mi familia también la llevamos a cabo. Y pues créanme que estoy muy feliz de cantarles esta noche después del café. Así que espero les guste. Y pues ahí también escúchenla en sus plataformas digitales. Así que vamos a empezar. Démosle. Dime qué es lo que piensas cuando no estás con mí. Dime a quién acariciás después de las seis. Dime por qué te fuiste. ¿Acaso no fue suficiente? Otros labios no saben igual después del café. No importa ya disimular. Las historias llegan siempre a su final. Me muero por robarte un beso, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, me muero por acariciarte después de las seis. Solo quiero estar contigo, tenerte de nuevo en mis brazos, darte besos en la frente después del café, después del café. ¿Qué hago con las tazas frías? ¿Qué hago con las tazas frías? Las flores que se marchicaron, la ausencia que dejaste dentro de mi piel. No importa ya disimular. No importa ya la soledad, las historias llegan siempre a su final. Me muero por robarte un beso, me muero por estar contigo, me muero por acariciarte después de las seis. Solo quiero estar contigo, tenerte de nuevo en mis brazos, darte besos en la frente después del café. Me muero por estar contigo, tenerte de nuevo en mis brazos, darte besos en la frente después del café. Ya te fuiste, ya gastamos todas las palabras, recuerda que estar esperándote desde las seis con tu café. Ay, qué súper, la verdad es que me siento muy feliz de cantarles esta canción porque después del café nació desde mucho antes de haberme ido a la academia. Y entonces es una canción que me trae gratos recuerdos de la lucha que trae, del camino que hemos recorrido, del camino que nos ha llevado a todo esto, de estar conectados nosotros. Y eso pues lo agradezco muchísimo. Saludos a toda la gente, tenemos varias preguntas. Aquí me están preguntando, Paula Morales dice que si haría un dueto con Angie. Me encantaría hacer un dueto con Angie, cuando se pueda lo vamos a hacer. Después de que salgamos de todo esto, les prometo que se va a venir muchísima más música con todos mis compañeros y con algunas colaboraciones. También me encantaría hacer muchas colaboraciones con algunos artistas guatemaltecos, me encantaría muchísimo. A ver, dice que si se va a hacer videoclip, ya están preguntando ya que acabamos de cantar después del café, si se va a hacer algún videoclip de después del café. Me encantaría hacerlo, pues todavía no lo hemos platicado porque estamos trabajando en otras cosas que ya más adelante se las voy a comentar. Pero me encantaría hacer el videoclip de después del café porque ustedes en serio han hecho que esta canción suene en muchas partes del mundo. O sea, suena en Europa. Les juro que yo me meto a la aplicación, tengo el acceso a poder ver dónde escuchan esta canción y la escuchan en muchas partes del mundo. Así que yo eso lo agradezco muchísimo, muchísimo. A ver, aquí sigo leyendo, ¿cómo ha sido tu vida después de haber salido de la academia? Bueno, después de haber salido de la academia, definitivamente nada fue idéntico. O sea, todo cambió, hasta yo cambié por el hecho de ver las cosas distintas, de me considero una persona más madura, que también ha conocido mucho más de sí mismo, de también mucho amor propio. Yo creo que la academia me hizo crecer muchísimo y eso hace que vea las cosas distintas. También pues el hecho de que ahora ya más personas me conocen y eso es algo que marca también la diferencia. Y yo agradezco muchísimo tener tantas personas que me apoyan y de tener un team maravilloso. Bueno, aquí dice que si puedo cantar, si me dejas ahora. Les gustó mucho, si me dejas ahora, ¿verdad? Le damos, sí, vamos a... Yo les dije, escuchen todas las canciones que canté en la academia y ahí vamos a ver qué sale. Bueno, entonces, si me dejas ahora, maestro. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Y me ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar ni hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú. Eres tú. Eres tú. y me dio tanto, ¡ay!, del inicio, de ese momento, del último concierto de la Academia, fueron muchos nervios, pero simplemente traté de tener claro que era la última vez que iba a pisar ese escenario, de tener claro que era la última vez que iba a ser un académico, porque después de esa noche yo ya soy exacadémico. Entonces, son muchos recuerdos de esta canción. Los sentimientos de ese momento fueron muy fuertes. No les puedo explicar, es algo inexplicable, pero traté de esa noche transmitirles lo que sentía, de transmitirles esta emoción que sentía de pisar ese escenario, de cumplir mi sueño en la Academia, porque la Academia, pues yo la miraba desde muy, muy, muy pequeño. O sea, la Academia era un sueño para mí, era literalmente un sueño desde muy pequeño, desde muy, muy, muy pequeño. Y de hecho, ahora me pasa que estoy con mi familia y a veces veo videos de la Academia y digo, ¡no puedo creer que estuve ahí! O sea, todavía, muchas veces me cuesta todavía procesarlo. O sea, procesar el hecho de que sí estuve en la Academia, de que sí pise ese escenario, de que sí tuve la oportunidad de cantar ahí, frente a esos jueces, frente a muchas personas. Y pues nada, fue una gran experiencia y una gran oportunidad para mí. Definitivamente me cambió la vida. También una de las preguntas, aquí tengo varias a ver. ¿Qué sientes de haber quedado en cuarto lugar? Es una pregunta que me han hecho muchas veces, muchas veces de qué siento de estar en cuarto lugar. Creo que al llegar a la final, para mí era lo más importante y el lugar no definía nada. Creo que lo más importante es el ahora y lo que se viene ahora y la forma que vamos a trabajar. Así que esperen mucho trabajo de mi parte y estoy muy feliz. Algo que también me estaban diciendo es cuál ha sido una de mis canciones favoritas que canté en la Academia. Bueno, saludos a Carla Romero, que estaba preguntando esto. Saludos, Carla Romero. Mi canción favorita, tengo varias canciones favoritas, pero creo que una de las canciones que dio un cambio en mí, que dio como un cambio de etapa, fue... Mejor cantémoselas. Se las voy a cantar mejor. Vamos a ver. Es, como yo te amo, de Rafael. Con Rafa. El señor Rafael. Vamos a ver. Bueno, pues espero les guste. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Nadie te amará. Como yo me amo. Yo te amo. Era un momento en el que yo no sentía tanto amor propio, no sé si me explico de esa forma. Recuerdo que yo venía de una semana difícil, se podrán recordar ustedes, la noche de la camisa negra. Lloré como loco esa noche y pues luego me entregan esta canción, me tocó el montaje con el maestro Beto, saludos al maestro Beto y recuerdo que el maestro Beto me dijo, ¿y esta canción a quién se la vas a dedicar? Y yo le dije, pues no sé, a mi familia y me dijo, ¿no te das cuenta que esta canción es para ti? O sea, es para el amor propio que tú te tienes que dar, el amor propio que tú te tienes que tener, el aceptarte como eres. Y entonces de ahí nació el hecho de cambiarle la letra a la canción en la última frase y no decir como yo te amo, sino como yo me amo, que era algo muy importante. Y creo que esa noche también marcó una gran diferencia en mi vida y el aceptarme, el amarme completamente. Y eso pues la verdad me tiene muy, muy, muy feliz. Vamos a ver, denme chancecito, vamos a seguir leyendo aquí unas preguntitas. Saludos, me están hablando de Estados Unidos, hay mucha gente de Estados Unidos, estoy muy agradecido por eso. También muy agradecido con la gente de México. ¿Cuál es su más grande sueño ahora que mi carrera está empezando? Pues yo creo que trascender, muchas veces lo dije en la academia, el trascender es muy importante para mí. El no simplemente quedar como un ex académico, sino que también trascender a más. O sea, decir que la gente recuerde a un Dennis, que la gente recuerde a Dennis porque dejó algo en ellos, un mensaje, algo muy importante. Y pues, así que estoy muy agradecido porque me han llegado muchas historias, muchos casos de muchas personas contándome sus anécdotas de cómo fue que el ver mi historia les ayudó a ellos. Y eso la verdad es que me alegra muchísimo porque nada mejor que eso, llegar a las personas y ayudarles en algo bueno, dejarles algo bueno. Y pues eso es mi gran sueño. Bueno, dice, ¿qué es lo más difícil que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás ahora? Saludos a Loren Quintanilla. Algo. Loren Quintanilla, saludos. Lo más difícil... Es que en esta carrera muchas cosas son difíciles al principio. El hecho de, muchas veces también yo dudé si estaba en el camino correcto, si en realidad podía llegar a ser conocido, poder llegar a... No, llegar a ser conocido es un plus, está bien, pero el hecho de no saber si vas a poder vivir de la música, sino que vas a tener que dedicarte a otra cosa, de tener una carrera pues normal y estar en una oficina y eso. Entonces, la duda, la incertidumbre de no saber si estás en el camino correcto, si estás tomando las mejores decisiones, si mejor te dedicas a otra cosa y dejas la música porque no sabes si la música te va a dar lo que... O sea, aunque sea de comer, me explico, de vivir de la música, de saber que estás haciendo lo que amas, pero también estás viviendo de ello. Creo que eso fue lo más difícil, el tomar las decisiones correctas, el seguir a pesar de los comentarios, porque obviamente muchas veces recibí comentarios de, no, mejor ya dedícate a otra cosa, mejor buscar un plan B, mejor otra cosa, esto no te va a dar de comer, no vas a llegar a ser nadie porque, pues, peor siendo de Guatemala, que en Guatemala no hay oportunidades y que ¿quién te va a ver allá afuera? Entonces, todo eso, los comentarios han sido también difíciles, el bloquearlos, el decir, no, voy a seguir. Y ahora quiero cantarles una canción que esta canción la he cantado desde pequeñito, ahí era una de las favoritas de mi papá. Y también va con este tema del decir, vivir el ahora y lo pasado, pasado, ¿verdad? Así que esto es lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, si ya sufrí y lloré, todo quedó en mi papá. Y en el ayer, ya olvidé, en el ayer, ya olvidé, en el ayer, ya olvidé. Y en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, Y en el ayer, ya olvidé, en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Gracias por mucho gusto. Vivo enamorado. Hoy me he enamorado. Qué feliz estoy Ya todo olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós No, 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 no Eso, del gran José José, la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes Muy agradecido por todo el cariño, el amor Ahorita estoy aquí viendo que hay mucho movimiento Pero vamos a cambiar, les voy a cambiar de plataforma ahorita Deme chancecito Y ya voy a leerlos Porque tenemos varias plataformas Estamos en Elliot Channel En YouTube También estamos en TV Azteca En las plataformas de TV Azteca Entonces, pues somos muchas personas este día A ver Déjenme leer aquí unos comentarios Dice Ustedes hablaron sobre sus momentos favoritos Que tuvieron conmigo en la academia Así que les voy a leer algunos que me dijeron Dice Carol 7068 Mi momento favorito fue cada domingo Verlo arriba del escenario cantando y bailando En sus presentaciones individuales y en los grupales Extraño tanto eso Ay, yo también extraño mucho eso, Carol Extraño mucho pararme en ese escenario A ver Dice Jess Ríos 28 Uno de mis favoritos fue cuando se desmayó Porque le escondieron a su hijo este Sí ¿Quién recuerda? Esa noche Fue Muy divertida Todos se divirtieron Sacaron muchos memes de esa noche Ya vi Ya vi A ver Otra, otra, otra Van Vane Olmos Cuando corría con sus pantuflas de garras No Eran muy cómodas Son muy cómodas esas pantuflas Muy cómodas Dice A ver otro Giselle León Cuando se quedó afuera de la De la maestra Rosa no lo dejó Cuando se quedó afuera y la maestra Rosa no lo dejó entrar Y él le llevó dulces Le llevé dulces a la maestra Rosa para Para convencerla que me dejara entrar Vamos a tomar un poquito de agüita Me alegra tanto leerlos Mucho, mucho, mucho Saben que tengo por si las moscas aquí tengo todas las letras de las canciones de la academia Las canciones, las letras originales, o sea las que, las hojas que me dieron en la academia las tengo todas aquí Porque pues voy viendo que es lo que me piden y eso es lo que vamos a ir sacando Y aquí estaba leyendo uno de sus comentarios que dice que uno de sus momentos favoritos fue cuando canté algo de mí A ver si saben algo de mí De Camilo Sesto Se la La buscan Si no se la saben la buscan ¿Listo? Listo Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Color de miel A la espiga De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve llena Que me abraza Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero 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 noche también que canté algo de mí en la academia, no saben cuántos nervios me daba, o sea era, recuerdo que era el festival de la canción en la academia y eran canciones pues emblemáticas y canciones que que el mundo conoce y que son canciones que han sido interpretados por grandes, por grandes, entonces el tener como esta, como se dice, como la no sé como se dice la palabra de tener como el la responsabilidad la responsabilidad de de interpretar bien el número por de quién es, es algo muy fuerte, entonces fue una noche recuerdo de muchos nervios y gracias a Dios esa noche me fue muy bien me dieron buenas críticas y eso yo lo agradezco muchísimo a ver, voy a seguir leyéndolos dice María del Rosario Gómez Villa, cuando el maestro Beto lo puso de cabeza a interpretar la canción, ay, sí el maestro Beto una vez me puso a cantar de cabezas así para que tuviera más fuerte el de Atajama y todo eso, maestro Beto saludos a mis maestros a la maestra Guilla, al maestro Beto, al maestro Raúl a todos, a todos, a todos a todos, a la maestra Rosa al Dire también que pues ustedes ya saben el Dire y Arturo López Gavito ahora son nuestros managers son los encargados de Elliot y eso pues me pone muy feliz de contar con seres increíbles seres que tienen muchísima luz muchísimo amor y muchas ganas de trabajar a ver voy a seguir aquí leyendo dice Jess 1519 ¿con qué artista mexicano te gustaría colaborar? mucho amor desde Puebla saludos hasta Puebla ¿con qué artista mexicano me gustaría colaborar? me gusta mucho por ejemplo Jessie Joy me gusta también a ver es que hay varios hay varios que cantan muchas baladas muy bonitas muy conocidas también me gustan mucho los géneros movidos lo urbano también me gusta por lo mismo también está como Belinda Belinda tiene muchas muchas canciones muy cool y me gustan mucho como el género que maneja para armar la fiesta pero ya que estoy hablando de fiesta aquí tenía una canción que creo que representa un poquito medio la fiesta porque también es así de de ¿por qué? es ahora aquí en The Mark Antony ¿listo? ¿se la saben? la tenemos yo les dije prepárense porque a lo que salga a lo que salga listo ¿a quién van a engañar ahora tus brazos? ¿a quién van a mentirle ahora tus labios? ¿a quién vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo? ¿detendrás el tiempo sobre la almohada? pasará mil horas en tu mirada solo existirá la vida amándote ¿ahora quién? ¿y quién te escribirá poemas y cartas? ¿y quién te contará sus miedos y faltas? ¿a quién le dejarás dormirse en tu espalda? y luego en el silencio le dirás te quiero detendrás tu aliento sobre tu cara perderás tu rumbo y en tu mirada se le olvidará la vida amándote ¿ahora quién? ¿ahora quién? si no soy yo me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido ilógico y luego te imagino toda regalando el dolor de tu vida tus besos tu sonrisa eterna y en el alma en un beso va el alma en mi alma está el beso que pudo ser ¿ahora quién? ¡hey! ¿ahora quién? si no soy yo me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido ilógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel tus besos tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso en un beso va el alma en mi alma está el beso que pudo ser ¿ahora quién? ¡ay! armamos la fiesta aquí eso 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 aquí están comentando están comentando por medio de YouTube que dice que por qué no por qué no baile más que dice que baile que baile a ver deme deme un poquito de sabor por si también ¡ay! 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 Ya bailamos mucho, no hombre. Igual andan, igual diciéndome ahí de, en TikTok, ¿por qué no subes videos bailando? Ay, no hombre, que no, apenas, apenas. Lo quieren ver a uno ahí, mover el bote, todas chucas. Golosas. Entonces, ¿seguimos? A ver, voy a seguir leyendo los comentarios por acá. Dice, Tim Dennis Arana, guión bajo GT, dice que cómo se siente con tanto amor que ha recibido desde que salió de la academia. Me siento feliz, agradecido. Les debo todo a ustedes. Hace unos días tuve un Instagram Live y me preguntaban qué es lo mejor que me ha pasado desde que salí de la academia. Definitivamente, desde que salí, lo mejor que me ha pasado es ustedes. O sea, todo el público que me apoya, todo el público que ha estado conmigo. Eso lo agradezco muchísimo. Y sin ustedes no estaría acá. Sin ustedes no hubiese llegado hasta donde llegué. Y eso lo agradezco muchísimo. A ver. ¿Qué se sintió representar a todo un país? Dice Karime 1234. Es una gran responsabilidad saber que representas a un país entero y que eres el único representante del país. Pero después me iba dando cuenta con los conciertos de que eras tan lindo recibir el cariño de un país entero. Saber que no es solo tu nombre, no solo era Dennis, sino era Guatemala. Entonces, era algo muy importante para mí. Y estoy muy agradecido con toda mi gente de Chapina, todos mis chapines y también con toda la gente de otros países que me ha apoyado. Porque pues también me llegan muchos mensajes de gente de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, mucha gente también de Panamá, de Chile, de Uruguay. No se imaginan de todos los lugares de los que me llegan mensajes. Y eso yo lo agradezco tanto porque eso demuestra que no importan las fronteras. Las eliminamos y la música se une a que seamos uno. Así que eso, pues, qué lindo. A ver. Dice, Sonia Orellana267, ¿qué le dirías a todas las personas que se sienten menos o diferentes por tener una discapacidad y por eso no se animan a luchar por sus sueños? Bueno, algo con lo que yo he tratado siempre desde que estuve en la academia es a luchar por eso, a luchar por que quitemos las etiquetas. Porque si una persona tiene una discapacidad o es diferente, no importa, está de más. Todos somos seres humanos. Y por eso es que la frase que yo digo siempre es el mundo no es para etiquetas, es para seres humanos. Todos somos seres humanos que sentimos que cualquier palabra, cualquier ofensa, cualquier cosa que llegue mal, nos va a doler porque hasta un animalito, todos, o sea, es importante que tengamos conciencia de eso, de la gente que nos rodea y que seamos felices, que demos mucho amor. Y si damos amor, vamos a recibir amor, que es también lo importante. A ver, voy a seguir leyendo. Es que aquí tengo dos aparatos para tratar de estar en todas las aplicaciones donde estamos dando este concierto live. Así que voy a meterme ahorita para seguirlos leyendo. aquí dice saludos, saludos para María, María López, saludos también para Karina, si Fuentes, saludos. Saludos a mis a mis a mis excompañeros, si ya son excompañeros, saludos, en serio, los llevo en mi corazón y saludos a toda la producción, saludos a a los jueces también, a todos. Muchas gracias. Por cierto, hablando de jueces, me estaban diciendo y estaba leyendo hace ratito que por qué no cantaba una canción de Dana Paola, que fue jueza también de la academia. Así que vamos a ver. ¿Ustedes se saben alguna, Dana Paola, Malafama o Sodio? Malafama o Sodio? Alguna. Ahí la están buscando. La buscan, la buscan, la buscan. Si la encuentran y si sale, la cantamos. Ándele. Aunque sea un pedacito. Sí, porque la están pidiendo. A ver, dice, sí, cántala. Malafama. Bueno. ¿Ya? ¿Listo? Démosle, démosle pues. Vamos a ver cómo sale. Yo lo sigo. Evo. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa en la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y las nenas se asustan. Lo primero es que sea soltera con cerebros serianos, que esté buena para la tercera y de paso tenga buen humor. así, así, sí, sí, la quiero para mí, mí, cuando me la encuentre yo, no, no, no la dejo ir de aquí. Así, sí, sí, la quiero para mí, mí, cuando me la encuentre yo, no, no, no la dejo ir a que no, yo no la cuento. Ay, esa, salió. No, hombre, qué alegre tener personas, es que, esa era la razón por la que quería invitarlos a ellos porque son personas que se animan, que se avientan y uno les dice, mira, esto te lo sabes, no, pero lo toco. Entonces, gracias, gracias por estar aquí conmigo y de hecho, les voy a pasar el micro porque también quiero que los conozcan, que conozcan de su talento y que ustedes los puedan seguir en sus redes sociales, así que, se los paso. Hola, qué tal amigos, este, mi nombre es Vicente Montes, soy percusionista venezolano, ya residenciado aquí en Guatemala y bueno, y me pueden seguir en las redes como VicenLP252528. Aquí le dejo el micrófono a mi amigo. Hola, hola, mi nombre es Sergio Cepeda, qué gusto estar con ustedes hoy y un gusto estar acompañándote, Dennis, felicitaciones, me pueden seguir como, me pueden encontrar como Sergio Cepeda en Facebook, en Instagram, en YouTube y S-A-Z-S-A-Z-10-10 en Instagram y en Twitter también. Gracias, buenas noches, Dennis, me siento muy contento de estar aquí acompañándote. Con Dennis, les cuento que hemos trabajado muchos proyectos desde hace muchos años aquí en Guatemala no solo de canciones sino que también de teatro musical. Es un excelente actor, bailarín, cantante y muy completo en todas nuestras producciones y para mí es un gusto estar aquí acompañándote. Mi nombre es Roberto Estrada y mi Facebook es Roberto Estrada Producciones y ahí estoy a la Bardín. Gracias, maestro, por ahí está Suseli Morales también, que Suseli Morales es la esposa del maestro y es una increíble mujer que hoy nos está apoyando. Gracias, por ahí también está mi familia, Ligia, Aroldo, gracias. Estamos aquí en el jardín de la casa. Nuestro plan era pasar este momento agradable de música, de poder platicar, de poder tener esta conexión que nos hacía falta un conciertito así de cantar, de bailar y recordar también de pasar esto. La verdad es que me encantó recordar de poder cantar estas canciones que también he tenido la oportunidad de, que tuve la oportunidad de cantarlas en la academia. Pues como les decía, estoy en el jardín de la casa, tratamos de ponernos foquitos y así para que ustedes también lo vieran presentable y que se viera también relajante, para que ustedes también se relajaran un ratito, que tuvieran este momento de distracción, que la pasáramos bien y pues lamentablemente ya vamos llegando al momento de decir adiós y yo en realidad quiero agradecerles mucho a ustedes, muchísimo, porque como siempre lo he dicho, sin ustedes no se puede lograr nada. Un artista no es nada sin las personas que lo apoyan, sin sus fans. Esta, quiero cantarles, les voy a decir, Born This Way de Lady Gaga quiero cantarles esta canción porque aparte que también es una de las canciones que ustedes llevaron con ustedes la versión que yo hice en la academia y que han visto todo esto, han reproducido el video de mi presentación muchas veces y me han llegado muchos mensajes de que la están escuchando, que la están bailando y que están agradecidos por que yo pude, como yo dije antes de ese concierto, no, no, semanas antes, dije, darle voz a muchos jóvenes, a muchos jóvenes que piensan que por ser diferentes no pueden lograr sus objetivos o sus sueños y Born This Way llegó en el momento exacto, o sea, en el momento en el que yo podía cantar esta canción y decir, sí, esto soy, me amo y me acepto y podemos lograr nuestros sueños, todos, no importa de dónde vengamos, no importa si somos de tal país, si somos de tal edad, si somos de tal color, si somos de tal orientación, no importa, ni la edad no importa, o sea, también he recibido mensajes de personas que dicen, no, es que ya estoy grande y ya no puedo cumplir mi sueño, no, no hay, no hay límite de edad para cumplir tu sueño, o sea, el sueño está ahí, simplemente tienes que seguirlo y perseguirlo y algo que yo siempre he dicho es no quedarte sentado a esperar que las cosas lleguen, sal, busca las oportunidades y toca las puertas y sé que muy pronto se abrirá la tuya y así como tuve la oportunidad yo de estar en la academia, tú también vas a tener una oportunidad muy pronto, tú que estás ahí en la casa sentado viendo esto y tienes este sueño, tienes que cumplirlo y trabajar muchísimo, así que esta canción es Born This Way y pues espero les guste. Música 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 Bueno, amigos, gracias, gracias, la verdad es que estoy muy agradecido y siempre lo he dicho, agradezco muchísimo a Elliot por toda esta oportunidad, por haberme dado el chance de estar aquí en el canal y de tener esta oportunidad de poder hablar con ustedes, de poder tener esta comunicación, de poder tener este enlace juntos. vamos a ver, voy a leer unos comentarios antes de irme, dice, Aleja González Ro, si no hubiera sido cantante y artista, ¿qué otra cosa le hubiera gustado ser en la vida? Ay, pues no sé, es que creo que desde muy pequeño sabía que quería esto y dije, lo tengo que, lo tengo que lograr, lo tengo que hacer, pero algo que me guste, quizá, me gusta mucho la psicología, me gusta muchísimo, creo que hubiera podido ser psicólogo, también me gustan mucho las leyes, estar en leyes también me hubiera gustado, así que, quizá, quizá, a ver, otra, otra, a ver, estoy buscando, 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 dice, Karen León 2026, ¿cuándo sacarás el video oficial de tu canción después del café? Estamos todavía viendo, a ver cuándo, ustedes espérense, muchas sorpresas, como les dije, es que hay unas preguntas, por ejemplo, de que se siente ser muy querido por sus fans, ya les había dicho que los amo y que les agradezco muchísimo y en serio lo agradezco, lo agradezco mucho, como artista, ¿qué te gustaría transmitir con tu música a los demás? Esto lo pregunta Niki 64 028 y la verdad es que mi música la quiero utilizar para que las personas sientan felicidad, que se alegren, que también sientan mucho amor con mi música, que la escuchen y que se puedan poner a bailar, para que la escuchen y que se puedan sentar y sonreír y así, a ver, voy a seguir leyendo aquí comentarios, dice, hay gente que se está uniendo hasta ahorita al live y que se unió ya a medias y me están diciendo ¿por qué no cantas después del café? ya la canté después del café pero si la siguen pidiendo la voy a volver a cantar para despedirme con esa porque fue la primera y mucha gente no le dio chance de escucharla música o teatro dice Daniela 24 es que amo las dos ramas en serio me encantan la música y el teatro para mí son muy importantes las dos son distintas o sea tienen similitudes pero sí son distintas o sea ser teatro musical y ser cantante es distinto porque conlleva otras cosas entonces si es distinto la verdad es que me encanta me encanta y creo que las dos las dos son muy importantes a ver a ver dice que si van a si siguen los conciertos live si siguen los conciertos live siguen los conciertos live y ya más adelantito les voy a decir quién sigue y le voy a pasar la batuta a esta persona por ahora me están pidiendo que cante después del café así que les voy a volver a cantar después del café para que no se vayan con las ganas porque me están diciendo que no la lograron escuchar así que cantemos otra vez estamos a lo que ustedes pidan dime dime qué es lo que piensas cuando no estás conmigo dime a quién acaricias después de las seis dime por qué te fuiste acaso no fue suficiente otros labios no saben igual después del café no importa ya disimular las historias llegan siempre a su final me muero por robarte un beso me muero por estar con ti me muero por acariciarte después de las seis solo quiero estar contigo tenerte de nuevo en mis brazos darte besos en la frente después del café después del café ¿qué hago con las tazas frías las flores que se marchitaron la ausencia que dejaste dentro de mi piel no importa ya la soledad las tardes llegan siempre a su final me muero por robarte un beso me muero por estar con ti me muero por acariciarte después de las seis solo quiero estar contigo tenerte de nuevo en mis brazos darte besos de la frente después del café después de todo ya te fuiste ya gastamos todas las palabras recuerda que estar esperándote desde las seis con tu café y bueno aprovechando que acabo de terminar de cantar este sencillo les quiero dar la noticia les quiero dar la noticia que muy pronto se viene una gran sorpresa que está titulada 11-11 que muy pronto van a poder ustedes disfrutarla en plataformas digitales y eso me pone y eso me pone muy muy feliz que muy pronto se viene este proyecto nuevo este sencillo nuevo y estoy de la mano con grandes grandes de la música con pues nada productores también con con Elliot entonces estoy muy agradecido muy feliz de darles esta noticia 11-11 se viene muy pronto y espero les guste la verdad es que está hecha con mucho amor con mucho amor y con muchas cosas de mi vida o sea es mi vida en esa canción y espero les guste espero los haga feliz los haga tener un momento de fiesta también y que puedan disfrutarla mucho y con esto también agradezco muchísimo a las personas que me apoyaron esta noche maestro maestros muchísimas gracias por acompañarme que honor la verdad es que me encantó hacer esto y lo volvería a hacer muchas veces más así que prepárense que yo digo que se vienen más con ciertos lives gracias a Elliot gracias a TV Azteca gracias a la academia por todo su apoyo y con esto también le quiero dar gracias también a toda la gente que me vio que estuvo aquí en el live que estuvieron compartiendo conmigo espero se la hayan pasado muy bien espero hayan bailado y cantado muchísimo gracias por todo su amor a todo mi team gracias a todos los teams de mis compañeros también les deseo muchas bendiciones muchas gracias por todo su apoyo también éxitos y bendiciones a mis compañeros y con esto le digo a Carlos Carlos Torres eres tú el siguiente en este reto amigo a que hagas tu concierto live así que nos vamos hasta Guadalajara de Guatemala hasta Guadalajara para hacer otro live así que te deseo muchos éxitos hermano y espero estés muy bien y pues nos vemos el próximo sábado con el concierto live de Carlos Torres cuídense los amo mucho y gracias por haberme acompañado suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia es muy fácil dale click aquí arriba ¡Gracias!